Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Saulo Oliveira y soy responsable de las arquitecturas de colaboración para Cisco México. Y el día de hoy me dio mucho gusto haber presentado nuestro estudio de Cisco Connected Technology, World Technology, que es un estudio que conducimos con una empresa llamada Inside Express en Estados Unidos. Y básicamente tuvo findings muy importantes alrededor del uso de las redes sociales y el uso de la tecnología, los dispositivos de comunicaciones móviles por parte tanto de los jóvenes empleados que están saliendo a las universidades y están incorporando a la vida laboral y productiva, como los estudiantes que están en los últimos semestres de su carrera. Y básicamente lo que se demostró aquí fue una clara evolución hacia un medio totalmente móvil, hacia un medio totalmente social, hacia un medio totalmente visual, ok, y colaborativo, ¿no? Y que principalmente tiene el objetivo de mostrarle a las empresas, a las organizaciones, el futuro, ¿no? Y una clara visión hacia cómo va a ser la próxima generación del ambiente de trabajo dentro de estas organizaciones, ¿no? A través de movilidad, a través de esquemas de colaboración, de esquemas sociales y demás. También tener el objetivo de que las organizaciones empiecen a tomar ya de una forma mucho más seria este tipo de estudios y que ellos empiecen a crear sus esquemas de, digamos, de comunicación, de prioridades, de cómo se llama, de empezar a construir sus redes y también una cultura organizacional alrededor de estos temas para que realmente puedan sacar provecho de estas nuevas tendencias y que la gente que empiece a trabajar en otras organizaciones, pues tenga las herramientas necesarias para ser productivos, ¿ok? Entonces, el tema de video es un tema fundamental, el tema de movilidad es un tema fundamental, el tema de adopción de redes sociales es un tema fundamental y que debe estar incorporada como parte precisamente de la cultura organizacional de las empresas y, lógicamente, tener las herramientas adecuadas a nivel de tecnología para podérselas desplegar a esta nueva generación de usuarios y de jóvenes profesionistas. No me queda más que agradecerles. Me pongo a sus órdenes en Twitter, arroba eseolivera1, en donde vamos a estar, además, tuiteando más de este tipo de información de estos estudios. Muchísimas gracias.